Es un gusto para mí estar aquí en su lugar, en este increíble lugar que es Argentina, Patagonia, en Barrioche. Sí, para mí fue una temporada muy buena, muy buena porque la pasé, la pasé con muy buena gente a mi casa, con Crispy que fue toda la temporada conmigo, entrenándose, también con Ruy Barbosa que ganó el campeonato del Mundo Youth de Chile, mi compañero de equipo. Entonces para mí fue una buenísima temporada, no gané el problema técnico de la moto, esto es el racing, esto es la competición, entonces es parte de lo que hacemos. Ahora estoy disfrutando este magnífico lugar, estoy disfrutando dos semanas de vacaciones y después domingo vuelvo en Italia y empiezo nuevamente el entrenamiento para la próxima temporada. ¿En algún momento posibilidades ciertas de venir a correr a Argentina? Al momento estoy concentrado por hacer el mundial, el campeonato del mundo por otra vez, un otro año. Tengo un proyecto de hacer alguna, algo en el próximo año aquí en Sudamérica, porque me gusta mucho Sudamérica, me gusta Argentina, me gusta Chile. Me gustaría hacer algo diferente que es la carrera, algo más de contenidos, de videos, de fotos, de marketing. Entonces estoy mirando también hacer un proyecto diferente de la carrera de hacer en Sudamérica por el final de temporada. Italia siempre, bueno, cuna de muy buenos pilotos en el motociclismo, en todas las categorías. Sí, sí, Italia es como, es uno de los lugares más fuertes por el motociclismo, en la moto de pista, de ruta, con muchísima gente como Dovizioso, Rossi, Melandri, Petrucci, al motocross con Cairoli, Lupino, en el enduro con yo, Mateo Cavallo, ahora el nuevo campeón junior. Sí, estamos en un lugar donde tenemos mucha pasión por la moto, el motociclismo, entonces es perfecto vivir en Italia por hacerlo. El fútbol también. El fútbol también, pero el fútbol creo que es mejor aquí en Argentina que nosotros en Italia. Sí, el último campeonato del mundo no fue muy bueno por nosotros, pero sí, creo que es mejor el motociclismo por nosotros. Gracias Alex y bueno, buen retorno. Gracias, gracias a todos, un saludo a todos los amigos de Argentina y un saludo a Crispy, muchas gracias a Crispy por la tremenda hospitalidad que me dio aquí.